Fíjate que una de las canciones que más disfruto tuyas es Ódíame, es una versión de Ódíame que me parece, para mí hasta inspiradora luego. Y Ódíame es una canción que escuché por primera vez en Ecuador, en una van, y en un concierto, y que me maravilló desde el primer, de los primeros acordes, ¿no? Es una canción magnífica y es un honor.